Si buscas productos de tecnología en Argentina, visita Diamond System. Cuentan con atención personalizada para vos y además envíos gratis a todo el país. Se ve un escondite de stats medio raro. Tengo 70 sobres y no me aparece el ícono en la consola. Así que lo voy a abrir, voy a cerrar la web app y nos vamos a meter en la consola directamente y hacer el escondite de stats. ¡Acá estamos! Tengo miedo. Vamos. Nos cansamos de la CF, hijo. Con pelotas hoy hay que triunfar. ¡Dale! Escondite de stats y con ardo. ¡No, huele a popó! ¡No, huele muy mal! ¡No, no, esto huele mal! ¡No quiero saber nada! Dame un buen regate, por favor. ¡No! ¡No, no! ¿Por qué? ¿Por qué? ¡No, por qué! ¿Qué hicimos? ¡No, quién es! ¿Quién es, hermano? ¡No! ¡Basta! ¡Basta de sufrir! ¡Viene! ¡El bobo viene! ¡Right! ¡No! ¿Qué te pasa con mi cico? ¡No seas forz! ¿Qué te hice? ¡Yo así no puedo! ¡No vale ni 100k! ¡No vale ni 100k, brother! ¡No! ¡No se puede! ¡Señoras, señores! ¡En un día lo logramos! ¡Crafteo a puras pelotas! ¡Terminado el primero de los cuatro y con hitos! ¡Y vamos a abrirlo con todo el gusto y con todo el amor del mundo! ¡Chavales! ¡Se viene! Si la memoria no me falla, Ferdinand, Roberto Carlos, Rooney y Ashley Cole fueron los cuatro picks de icono medio. Hoy inicia el primero de los cuatro. Te lo has medido, Proudin, por favor. Las banderas son tan importantes para ilusionarse. Hacé lo posible, Gil. Te lo pido, por favor. ¡Brasil! 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 ¡No! ¡Dobre Holanda y Gales! ¡No! ¡Pueden ser muy buenos o muy malos! ¡No! ¡No! ¡Es demasiado la tensión! El primero es Ian Rush o Giggs. No nos interesa. Quien sea. Ryan Prime. Te felicito, señor. ¡Ay, Holanda! Tan alegro, tan triste. Te firmo un Seeders Prime. Te firmo un Seeders Prime. De ahí para arriba estoy contento. Por favor, hermano. Hacé lo posible. ¡Yay! ¡Hazlo! ¡Opa! ¡Buen pase! No sé qué puede ser. No, tiene pinta de ver campo. No, 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 no. Seeders Prime, te lo firmo. Ya estoy contento. Bien. De acá para arriba subimos. Ahora animate. Si tuviste huevo, tenés que tener las pelotas un poco más grandes. Dale. Y el otro tiene que ser mejor. ¡Anímese! ¡No, Popó! ¡Basura! ¡Basura! ¡Menos mal que salió Seeders, hermano! ¡Uf! ¡Menos mal que salió Seeders, padre! ¡Menos mal que salió Seeders! ¡Estaba por cortar las pelotas! ¿Cuánto vale Seeders? ¿Cuánto tenemos por acá? Yo te lo firmo igual, hermano. Yo te lo firmo igual. Lo voy a usar. Pensé que valía algo el corrupto este. Tenemos 70 player picks. Se ven 50 nomás, pero porque esto es lo que permite el juego. Tenemos 20 más del otro lado. 3 picks y 84 más. Y el 186. Hoy menú completo. Si hoy no comemos con esta cantidad de alimentos, yo no sé cuándo vamos a comer. Así que, por favor, celebremos. Triunfemos. Ganemos. Por favor. Bueno, arranca la joda, muchachos. Creo que voy a ir abriendo salteadito. Para no complicarme. Queremos medias. Mañana sale el segundo pick de Ícono. Medio Prime. Somos ludópatas y queremos completar, pero también queremos Dani Alves. Queremos Food Birdies. No, no empecemos así, nene. Queremos cosas buenas. Te lo pido, por favor. En el 6 hay una buena media o dejo la espada por 10 minutos. A ver, Marce. Cumplime la promesa. Bueno, no miente. Una persona que no miente con valores se hace respetar, Marce. Lo quiero mucho, señor. Gracias por no mentirme. Me sirve el primer caminante, señores. Voy a ir abriendo página por página. Bien, brother. Bien. Calcetines. Queremos el segundo y con él. Me sirve, papi. Bien. Bien pelado. En el 3 hay 86. Vamos a ver. Bueno, mi linko Big Savage. Yo lo que quiero es esto. Que me faciliten el crafteo del segundo player pick de Icono y después, durante los días siguientes, hacer tranquilo, brindeo, mejorita, llegar preparado para el tercero. Que no me corra el tiempo, básicamente. Estar tranquilo, estar chico. En el 5 te toca 85 y yo para el upite te la... Te la hinco, bro. Porque me la hinca Dani Alves. Qué Food Birdies. Ay, me la hincaron, bro. Muy bien. Bien hincada, bro. Está valiendo la pena. Por más que las medias estén en el estado del popó, en los precios, está valiendo la pena. Me sirve. Por más baratas que estén, se está crafteando. A like it. En el primero hay un 85. A ver. Tengo que creerle, señor. Sí, me tengo que creer, viejo. Me están cantando la aposta y este chat tiene la aposta, viejo. En el 5 te toca un 84 más. Me gusta. No, no me promete. Como un político hay una locura, me dice algo realista. Y tiene razón, Teo Jardanes. Sí. Qué lindo, hermano. Por favor. ¿Cuánto vale, Teo? Uf. Me cité. Y eso que está barato. Para lo que es la carta. Me cité. El 7 número de la suerte. Bueno, no falla. Es el 7. El famoso CR7. Que no está más Fuchiverde. Ah, muy bien. Es el 7 de la suerte. Hoy me están tirando. Están. Ustedes pudieron hablar español, inglés, italiano, portugués. Pero hoy decidieron hablar factores. Factos. Real cheap. En el 3 sale Müller. Hoy en día un Müller. Vale más que una criptomoneda, hermano. Bueno. El Papu Dance. Revivieron, papu. Sí, mira. Voy a ver si huele a popó o si huele bien. Huele a... 85 de un gulaxi. Una cosa así. Ah, bueno. ¿Qué hago sirve? Me sirve. Olía vino. Olía 85, bro. Brasileiro del Barcelona. Eso quiere decir que al lado hay muy buen amigo brasileiro del Barcelona. Sapo en el techo, bro. Techo en el sapo. Ah, muy bien. Buen sapo, bro. Mejor techo. Renació el fútbol. Revivieron los caminantes. Vamos con este. Receba. 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 Mercado, perdón. Señor. Receba, manito. Vamos. Sí, señor. Volvieron. Abrí uno de espaldas. El 10 de Gigi asegurado. Ustedes me dieron. ¿Será que Gigi me están mentindo? No lo sé. ¡Vamos! Fuchiverde. Es Jury Versace Idol. Lo sé. Cupite. No me interesa. Es un fuchi verde y se ganó. Vaya cosa más rando. La 9 de la caca. Alfa Matarol. La caca te lo firmo. La caca. Ah, muy bien. Otro cabrón. I like it. Bueno, dos más. Quiero derecha. Derecha. ¿Por qué? No importa. Porque sí. Ah, another walkout. Revivieron. Está ultimatándome. Renació. Revivió la esperanza del pueblo. En el 2 está Gerard Piqué o Steven Gerard. A ver. Ah, ah, caminante delantero centro. ¿Votaron que sí? Yo les dije like. Sí, señor. Último 5. Voy a abrir el número 3. Fuerte al medio. Ah, 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 ah. Sí, otro fútbol de aquí espantoso, me sir. Sí, claro que sí. Se viene. Triple Pepe de 84 más. Willy a popó. De una forma que no les puedo imaginar. Pero, ¿quién te dice, muchachos? Vamos. Primero de los 3 picks de 84 más. Dame una alegría. Sonreíme. No. Shuri, el de los chiches. No escape. Pum. El segundo Pepe de 84 más es... Raheem Sterling. Me gustó. Para lo que me dé el SBC, me gustó. No te lo voy a firmar. Muy bien. Dos de dos aprobados. 5, 4, 3, 2, 1. ¡Pah! Ah, Majares. Majares. Bueno, yo me voy conforme, muchachos. Tres caminantes en los 3 de 84. Otros tres. Como dije, subo 11 caminantes y Teo Hernández. Muy buena ronda, hermano. Vamos con el 7 de 86, por favor. Quiero ver esa ricura. Bueno, tenemos que hacer cochinadas. Otra vez tengo 112 sobres. Pido perdón por tener tantos sobres. Tenemos que abrir el sobre y escaparnos. Rápido. No lo queremos más. Lo vamos a abrir en la consola. Así que creo que es inevitable que vea lo que va... Si es fútbol de ahí o no en portada. Pero bueno, voy a intentar hacerlo lo más rápido posible. Uno. Dos. Tres. No vieron nada. Yo no vi nada. Ustedes no vieron nada. No me dicen nada. A la consola. Ahora sí. Los 7 jugadores. Espero no haberlo tapado bien. Parece que tienes algunos artículos que asignar. Por favor, decime que esos artículos son saludables. Disculpame si te rompí lo pite. Tres duplicados. Uf. O sea, uno es Di María, Haaland. Puede ser Teo. Veamos. Puede ser Yuri Belchiche. Puede ser Jiku. Ya los tengo. Veamos. Disculpame si el juego me rompí lo pite, pero así se grindeó ya. Haaland. Haaland. 88. Es el primer repetido. O sea que hay buenas medias. Sterling. Bien. Si el resto del sobre acompaña, bien hermano. Mañana lo ponemos apenas al elico o no lo ponemos en la plantilla más cara. Ni tan mal. Bueno, sorprendeme. Por ahí son todos 86, pues no tengo ni idea. Pero bueno. Rodri. 1. 88. Es un buen sobre, viejo. Suárez. Che, me dio 5.88. Yo estoy contento. Si el otro es un horito pero es media alta, yo te lo firmo. Horito. No pasa nada. Bien. Me tocaron. 5.88. 1. 81. 86. Dámelo, hermano. El icono mañana, ¿sabes cómo agradece esto? Impecable, hermano. Impeca. Mañana se va a venir el icono Easy, Easy, Lemon, Scooby, Easy. Claro que sí. Tema Shares, muchachos, paren. Tengo mi icono atrás de todo este quilombo. Tengo mi icono. Vamos a abrir mi icono y vamos a seguir abriendo iconos y ya necesitos por un ratito. El stream de hoy al final va a ser a la tarde. Pero tengo mi paciencia que estoy con mi propio icono. Me hice el segundo icono buggeado y me volvieron a salir los desastres. No, hermano. Bueno, si es un moment, alguno de los tres se firma. Contexto. El icono Player Pick estaba buggeado. Lo hicimos rápido, 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 rápido. A ver si nos daban un momento o no. O si nos van a devolver el Player Pick. Y de momento el inglés puede ser Rooney, Ferdinand. Hashi ya lo tiré. Creo que en este icono o en el anterior y el otro y allí, muchachos. Me siento muy mal. ¿Este es Ashley Cole? ¿Rooney o Ferdinand? Este es Ashley Cole. Vos sabés que tengo la impresión de que no salen Moments. Hashi, querido. ¿Sos el Moments? No. No sos el Moments. Sos el medio. ¿Ya tiene el primer en un SBC? No, hermano. No. 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 Bueno. Y allí en Prime. ¿Lo firmamos? ¿Tenemos arquero para todo el juego? Yo lo voy a firmar, ¿eh? Si con un poco de suerte el Pick sigue buggeado y ahí se hace cargo de este desastre. ¿Lo van a devolver? Yo creo que no. Para mí se les buggeó. Se callaron la boca. Y de repente lo pusieron básicamente por debajo de la alfombra. Que nadie se entere, que no circule. Y no creo que devuelvan absolutamente nada. Pero te firmo un Yajin Prime, viejo. Dámelo. Dámelo. Este Yajin Prime. Menos mal que me salió Yajin Prime, muchachos. Si no, no sabía qué iba a hacer con la mía vista. ¿Cuánto vale Yajin? ¿Vale más que el SBC? ¿Vale más o menos como el SBC? Yo te lo voy a firmar, ¿eh? Creo que tenemos arquero para todo el juego. ¿Alguien lo probó? ¿Es utilizable? Ya, fachera con la boina es una ricura. Pero, ¿será bueno? Eso es lo importante. ¿Será bueno o no será bueno? Me sirve, muchachos. Ahí lo firmo y ojalá nos enteraremos en un tiempo si nos van a devolver el Pick. O si no va a haber devolución en este Picardo, hermanos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!